Las jornadas se van a realizar durante dos días, hoy 21 y mañana 22, acá en la universidad, en co-colaboración con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los temas son variados, va a haber cuatro simposios que involucran la contaminación ambiental, la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, la biología virtual, la inteligencia artificial en el campo de la biología, conferencias, dentro de ellas la conferencia Ábalos, característica de la sociedad, que en este caso la dictará el doctor Vedano, de nuestra universidad, y la conferencia Clausura, que estará a cargo por un docente investigador de la UBA. ¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando en estas jornadas y cómo se han ido definidos estos temas? Comenzamos aproximadamente en el mes de abril de mayo, cuando se constituyó esta nueva comisión directiva, los miembros somos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional de Córdoba, la sociedad es de la provincia de Córdoba. Fue de a pocos construyéndose, seleccionando o tratando de elegir los simposios y conferencias que creíamos más adecuados, de acuerdo a los antecedentes de la sociedad, y de a pocos fuimos seleccionando personas, pensando en personas aptas para dar estos simposios y conferencias, y también invitar a toda la comunidad universitaria para participar de estas jornadas, la presentación de póster por parte de estudiantes de grado, de posgrado, investigadores. Más allá de esta jornada científica, ¿qué actividades realizan desde la Sociedad de Biología de Córdoba y cuál es su esencia? La sociedad tiene una amplia trayectoria, las jornadas se hacen de manera anual, tratando siempre de mantener vínculos con las universidades de Córdoba, de Río Cuarto y de Villa María. Las actividades extras, jornadas, tienen en cuenta diferentes divulgaciones científicas, invitaciones a, por ejemplo, concursos fotográficos, hay otra conferencia que se da fuera del ámbito de las jornadas, que es la conferencia ORIAS, que este año se realizó en Córdoba, los primeros días de noviembre, y también toda aquella persona que necesite difundir su investigación, sus proyectos, o que necesite de nuestra colaboración, estamos al tanto de eso y pendiente de lo que necesiten. Más allá de esta jornada científica, ¿qué es lo que necesite?